El segundo gol del Atlético de Madrid, conseguido por Pizzo Gómez en el minuto 74, fue lo más destacable del mal partido de fútbol que disputaron ayer Valencia y Atlético de Madrid en el Vicente Calderón. Pizzo Gómez consiguió su primer tanto en la liga con la camiseta rojiblanca, un tanto tremendamente parecido a este otro, precisamente el último que consiguió Pizzo Gómez con el Atlético de Madrid ante el Mari Borbranik en la recopa, hace ya casi un año y medio, en septiembre de 1992. Pizzo le dedicó a su compañero Abel el gol 500 del presente campeonato. Hoy cuando he visto que jugaba le he dicho a Abel, somos compañeros de habitación durante muchos años, le he dicho estoy convencido que hoy tengo que meter, porque todos los domingos desde que he jugado he tenido una ocasión de gol o dos, o me ha pegado en el poste o me la ha parado el portero, digo hoy seguro que las voy a tener y hoy lo voy a meter, simplemente por eso. El presentimiento de Pizzo tuvo por lo tanto su correspondencia en el terreno de juego, un terreno de juego en el que como señala hoy en su titular el diario El País, se dijo prácticamente adiós al fútbol. Un encuentro bronco y embarullado en el que los jugadores rodaron más por el suelo que el propio balón. Casi 40 faltas se contabilizaron en el transcurso del encuentro. Pese a la ausencia de buen fútbol, el comportamiento del público fue irreprochable en todo momento. Pero una vez estás en el banquillo, que tú también estás sintiendo lo que está ocurriendo y ves que el equipo está bajando un poco y que tienes que aguantar y que la gente está al etiale, al etiale, al etiale, que es todo el campo, que cuando en esta circunstancia se produce un gol, cuando hay esa armonía, nosotros estamos dispuestos a jugar muy bien para darle a esta afición lo mejor, por supuesto. Y es que dista mucho de ser lo mejor, lo que están viendo hasta ahora, los sufridos espectadores del Estadio Vicente Calderón. Ayer las mejores gotas de calidad vinieron de las botas del montenegrino Villatovic. Tan solo él pudo crear peligro en un equipo deslavazado y desdibujado, como fue ayer el Valencia de Héctor Núñez, muy mermado por las lesiones. Yo supongo que para el domingo no se me lesionara Camarasa, no le entrará una diarrea a Giner y Villatovic. Y creo que no se fracturará una pierna, ni Dios permita, porque ya es lo único que nos falta. Decía Héctor Núñez antes del partido que no solo le crecen los enanos al Valencia, sino que le miden más de dos metros. Ayer se pudo comprobar que tiene parte de razón el entrenador argentino del Valencia. En el minuto cuatro, en la primera ocasión en la que el Atlético se acercaba con peligro, Giner derribaba a Roman Kosicki dentro del área. Sin lugar a dudas, la jugada clave del partido. Es clave y es claro que no hago penalti. Para mí es clarísimo. Se equivoca el árbitro, son cosas del fútbol y hay que acatarlo. Yo le he dicho en ese momento que sentía mucho, pero que se había equivocado. Pedro no desperdició la oportunidad de darle tranquilidad al Atlético de Madrid. El de Villarcayo sumó su cuarto tanto en la presente temporada, tres de ellos conseguidos desde el punto de penalti. Hasta ayer, el Atlético de Madrid no había conseguido ni un solo gol en los veinte partidos disputados en el primer cuarto de hora del juego. Los goles más tempraneros los habían conseguido Kiko y Caminero en los partidos contra Osasuna y Athletic de Bilbao, seguidos por Quevedo y Vizcaíno en los minutos 22 y 24 de los enfrentamientos contra la Real Sociedad y el Celta. Era fundamental marcar pronto en un equipo tocado anímicamente como es el Atlético de Madrid. Sobre todo teniendo en cuenta que ayer se enfrentaba con otro conjunto de moral aún más frágil. Los rojiblancos pudieron incrementar su ventaja en el minuto 18 si un defensor bien situado en el poste derecho no hubiera sacado ese remate de Koseki. Dos minutos más tarde, Pichi y Fernando caen dentro del área. Una jugada que como el resto de las polémicas de este partido podrán analizar en la friki polémica. En el saque del córner Diego tuvo que intervenir por dos veces. José Luis Romero intentaba reordenar a sus hombres sobre el terreno de juego. El Valencia poco a poco se iba acercando con mayor peligro. Ese disparo de Tomás salió ligeramente desviado. Pero fue el Atlético de Madrid quien tuvo las mejores ocasiones en los últimos minutos de la primera parte. Dos acciones individuales, la primera de ellas ese remate que vemos repetido del polaco Koseki. De nuevo el Atlético volvió a reincidir en algo habitual esta temporada. Demasiadas individualidades y poco juego de conjunto. En ese contraataque Pirri no tuvo opción. Para conseguir culminarlo, aunque en el saque de la falta Luis García iba a poner a prueba los reflejos de Sempere. Pero el ataque rojiblanco seguía careciendo de continuidad. Algo que tampoco tenía el Valencia, aunque pudo empatar el encuentro en ese remate de cabeza de Miljatovic. Remató de manera inocente el jugador balcánico. Y estamos ya en la segunda mitad. Héctor Núñez retrasó la posición de Miljatovic, que creó mucho más peligro arrancando desde atrás. Los jugadores rojiblancos prácticamente renunciaron al ataque en estos primeros minutos de la segunda mitad. Ese disparo de Vizcaíno fue la acción más peligrosa de este periodo. El Valencia tuvo su gran oportunidad a renglón seguido. El disparo de Miljatovic prácticamente solo se va incomprensiblemente fuera. Estaba en inmejorable posición, pero remató mal Predrag Miljatovic. Y del posible empate al 2-0. El remate inapelable de cabeza, entrando con garra de Pizzo Gómez. Pirri centró con precisión para que Pizzo en el segundo palo superase a Mendieta. Lo que sí estoy contento es que puedo decir que en todos equipos que esto han metido un gol en la liga. Porque el único que me faltaba era con Atlético Magui meter un gol en liga y es el primero que meto. Estimulado por el tanto de Pizzo, el Atlético incluso pudo ampliar su ventaja. Ahí, Serer derribó a Pirri, pero tampoco Pérez Sánchez consideró que se hubiera producido penalti. Pizzo dispuso de la última ocasión para los hombres de Héctor Núñez, que ayer acusaron especialmente la baja de su goleador Lugo Pénez. Y una de las mejores acciones del partido supuso también la última ocasión de peligro. Pizzo remata de esa manera la jugada iniciada por Cosequi. Un tanto que tampoco hubiera reflejado la diferencia real que ayer hubo entre ambos equipos en el estadio Vicente Calderón. En definitiva, ganó el más acertado en el remate a puerta en un partido de escasísima calidad.